Este es un IGA, está al revés, IGA, juguetera en Monterrey, cerró por ahí del 2000 o 2001. Como les había dicho, y aquí ya lo corroboré, por ahí se alcanza a leer Timme Toys. Así es de que yo estaba casi seguro que IGA fabricaba los moldes de Timme. Este viene siendo una lancha, se llama Barracuda, lo fabricaron muchísimo tiempo, en verdad no tengo una fecha de fabricación porque utilizaron los mismos moldes desde que empezaron hasta que acabaron. Pienso que es viejo, por su procedencia, venía en una caja de unos juguetes muy viejos que estaban en una bodega de una tienda que se colapsó y todo era muy viejo de esa tienda. Entonces, aquí está, IGA, juguete con molde de Timme Toys, la lancha Barracuda, plástico, juguete mexicano. Si es de licencia, no es bootleg, porque si es de licencia, ellos compraron la licencia de estos moldes. Este, por eso dicen Timme, pero aquí, IGA, Barracuda.